¡Gracias! Hice todo lo posible por ayudarle a convertirse en lo que quería ser, pero no tuve éxito. Fracasé. Nasser Haksar, ¿hay alguien aquí que no reconozca a esa jeta? ¿Sabes cuánto tiempo llevo siguiéndote la pista? ¿Un año, quizás? Puedo darte lo que te pagan en diez. Parvisa Basi trabajaba para ti. Le encargaste que secuestrase a un niño. ¿De qué niño me hablas? El niño inocente que murió en el accidente de coche mientras huían. Ese niño era mi hijo. ¿Tienes idea de a cuánta gente habéis destrozado tú y los de tu calaña con vuestra maldita droga? Voy a hacerte pasar por las mismas penurias que han vivido las personas a las que les has arruinado la vida con tu mierda. ¿Cómo acabará esto? Que él liará. Le ejecutará. No puede hacerme esto. Si les deja sin nada y les envía a ese barrio, acabarán convirtiéndose en alguien como yo. ¿Es lo que quiere para ellos? ¡Se me ha ocurrido una manera de sacarle! ¡No hagas tonterías! ¡No lo hagas! Y lo que más me jode es que ya habías tirado la pata. Y me resucitaron para poder matarme ellos después.